Pégale ya, chache, pégale, ya me aburrí. Corona. Allá va Jiménez, toda la cancha recorrido. Ya es penal, profe, ¿no? ¡Atención que ahí va! Hola, ¿qué tal amigos de Golpara? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Feri. En esta ocasión vamos a reaccionar al partido de El Salvador contra México. Juego de eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022. 2022 arranca el partido en estos momentos. Allá en El Salvador se está jugando. En el Cuscatlán. La alineación de México para este partido con ocho cambios. Memo Ochoa, Domínguez Araujo, Moreno, Rodríguez, Carlos Rodríguez, Pineda, Romo. Adelante Alexis Vega, Funes Mori y el Chucky Lozano. Esa es la alineación. Ocho cambios de un partido a otro. Hoy el tri salió con este jersey que es el de visitante. No el otro, el de negro con rosa mexicano. Salió con este blanco. Vamos a ver cuándo juegan de verde. Cuándo será el próximo partido donde ya saque Adidas bueno una playera verde. Se extraña. ¿Cómo está el octagonal? Acá en CONCACAF ya se jugaron todos los partidos. Falta este. Después de seis duelos. Así va la cosa. Estados Unidos es líder con once puntos. Le sigue México con once. Pero vamos a ver cómo queda aquí. Con un empate ya recupera el liderato México. Le sigue Canadá con diez. Canadá que goleó cuatro uno a Panamá. Panamá se queda con ocho en cuarto. Costa Rica lo iba ganando uno por cero a Estados Unidos. Pero le remontó a Estados Unidos. Y bueno Costa Rica se queda en el quinto con seis puntos. El Salvador. Importante que saque un resultado positivo. Si lo empata. Empata Costa Rica en puntos. Y se va en quinto lugar. O si lo gana. Bueno empata el equipo panameño. Así que importante que sume el Salvador el día de hoy. Al fondo bueno está Jamaica que venció a Honduras. Que es tristísimo lo que vive el seleccionado hondureño. Tres puntos al fondo de la tabla. México si lo gana. Bueno llega a catorce puntos. Y se separa por tres de Estados Unidos. Ojalá veamos un buen juego de la selección. Y que estos ocho cambios realmente sean positivos. Pregunté en Twitter. Pregunté a dos horas de que arranque el juego. ¿Cuál es su pronóstico para el Salvador contra México? Yo dije me aventuré ¿verdad? Obviamente antes de saber la alineación y todo. Dije México cuatro por cero. Tu pronóstico saldrá en la video reacción. Y aquí lo cumplimos. Bueno fueron más de setenta y tantos comentarios. Igual no los digo todos. Pero seguro salen dirá algunos. Obviamente como tengo público mexicano positivo. Van todos a favor de la selección mexicana ¿no? Mi padre limó que no lo diga. Dice que México lo gana dos por cero. Pato González dice que cinco cero a favor México. Este salió también volado como uno. Marcela García dice que tres a uno. Soy el Salo dice que dos por cero. Paolo dos uno. Carlos Zamora dos cero. Soy Adao Rubio tres cero. Juan Hernández empate. Obviamente gana México. Dice Ashley Sainz. Y aquí están. Aquí van. Armando Adame dice dos por cero. Hermano Chiva. Obviamente en favor México. Y ahí están. Ahí están los resultados. Gracias a todos por comentar. Dos uno tres cero. Nos dicen tres ceros uno cero. Y ahí van pasando. Ahí van pasando los comentarios. Gracias. Gracias a todos por participar. Gemma García tres cero. Favor México. Gracias a todos. Gracias a todos por estar siguiéndonos ahí en Twitter. Otra red social que también estamos ahí activos. Reaccionando al momento en cada partido. Gracias. Y ahí están sus pronósticos. Ojalá, ojalá. Como sea. Pero que se gane. Y que se gane ojalá de manera contundente. Que quede claro. Porque nos estuvieron haciendo ahí unas portaditas en el periódico. Y que luego nos devolvieron la acreditación a algunos periodistas allá. Entonces en ese sentido. Ya bueno. Nos llevaron serenata para que no duerma la selección mexicana. En fin. Le han echado ganas para ser un poquito hostiles. Así que ojalá, ojalá. Lo gane la selección mexicana el día de hoy. No chingues, Vega. Vega ya. Lesionadón, güey. No me vayas a salir con chingaderas, güey. A ver si sigue Vega, eh. Vamos a ver. O nada más es el susto o qué chingados. Se fue Alexis Vega y entró el Tecatito. Ay, Dios mío. Venga. Gol, güey. Vamos, güey. Héctor Moreno. Metiendo el primero de cabeza, carajo. Vamos, güey. Centro del Tecatito. Remate de cabeza de Héctor. Que ni brincó, güey. Está en mejor posición. Pero ni brincó Héctor Moreno. Bueno, tres tortillas, güey. Nomás hizo así, boom, gol. Vamos, güey. El primero. Me faltan tres para mi pronóstico. Y no se veía, eh, porque el partido retrabado. Tres minutos, dieron de compensación. Ojalá no hubieran dado nada, güey. Está de la chingada el partido. Vayámonos de la CONCACAF. Dice Cristian Martinoli, güey. Porque lo andamos viendo por T de Azteca. Se acabó el partido. El primer tiempo. Uno por cero lo gana México con gol de Héctor Moreno. Ojalá esté mejorcito el segundo tiempo. Si no, qué pinche hueva. Ni lo voy a acabar de ver. Me voy a dormir. Lo rescatable. El triunfo momentáneo. Nos vemos en el segundo, amigos. Ya en el segundo, amigos. No hay otros cambios. Salen los mismos. Ojalá se pueda incrementar la ventaja. Porque con el 1-0. Un pinche tiro de esquina. Una jugadilla. Penalazo ese, profe. Roja. Adiós. Adiós, Jacob. Adiós, Jacob. Ellos están reclamándole. Yo creo que es penal. Bueno. Afuera. Ok. Ya me callo, Lucía. Afuera. Pero yo creo que igual y sea para amarilla, ¿no? Porque pues ojalá, ¿no? Que previenes de que se te haga el contragolpe. No sé, yo creo. Pégale. No puede ser la que fallamos a Yorbelín. A ver, ya contra 10 salvadoreños. Si no hacerles gol. Tata. Hay un cambiecito, ¿no? Algo. Araujo expulsado. Que estupidez. Tienes tarjeta amarilla y vas con el brazo arriba, Araujo. Por Dios. Que estupidez, güey. Que estupidez. Vas ganando 1-0 contra el salvador. Con todo respeto. El salvador se queda con 1-0. No sacas ventaja de ello. Y encima te haces expulsar. Y ya, 10 contra 10. Y por ahí se abre la posibilidad y la ventanita de sacar un puntito para el salvador. Ahora, Ochoa no es que haya tenido ya mucha actividad, güey. Pero en una, güey. Y no podemos terminar sufriendo contra el salvador, cabrón. Ya lo dije, Ságe. Ahorita acabo de ver. La de Araujo no fue segunda amarilla. Fue roja directa. O sea, sí ya estaba amonestado. Pero la falta fue y le sacaron roja directa, güey. Ahora, este gol de Moreno es el tercero en su carrera en el Cuscatlán. O sea, se le da bien por allá a Héctor Moreno en el 2012, en el 2016 y ahora 2021, güey. Pégale ya, chache. Pégale, ya me aburrí. Corona. No puede ser. La quiso picar y la atajó el portero. Tiro de esquina, güey. Pinche tecatito, güey. Iba a ser un golazo, pero... Ahora, 1-0 al salvador. Evidentemente lo ves así, pues malísimo. Yo hasta dije 4-0. Pero, quedándome yo con el sabor de boca que nos había dado contra Honduras. Pero bueno, estás diciendo. Hubo ocho cambios, hubo rotaciones. Y lo que me digas. Pues ya un triunfo es lo importante. Hay que pasar como sea al mundial. Lo único rescatable, la verdad, los tres puntos. De ahí en fuera de funcionamiento no me convenció. Yo creo que a nadie le convenció. Pero bueno. Allá va Jiménez. Toda la cancha recorrió. Ya es penal, profe, ¿no? Ya es penal. Claro que sí. Penal sobre Jiménez, güey. Que recorrió todo el fregado campo. Y lo va a tirar Jiménez. Me imagino. Allá va Jiménez. Pero, bueno, la banda salvadoreña tirando cosas al campo. Exacto. Ya lo pitas, ¿no? Dieron 5 minutos. Pitas un penal en contra de El Salvador. La gente se te va a ir encima. Con la calma, Jiménez. Con la calma que se le caracteriza, ¿no? Yo espero. Allá va Raúl. Qué golazo, papá. Qué golazo. Caminando tranquilito. 2 por 0. Y vámonos. Ya pítale, profe, porque... ¿Para qué quieres? 2 por 0. Vámonos. Claro que sí. Con esto, México se va a 14 puntos. Y ya le saca 3 a Estados Unidos. 4 a Canadá. Y retoma la punta del octagonal final. Se acabó el partido. Lo ganó México. 2 por 0. Importante. Triunfo en una... Bueno, una plaza, en una cancha complicada. Normalmente gana México, pero es de las más complicadas en Centroamérica. En los pronósticos que les dije ahí en Twitter. Bueno, no la mayoría, evidentemente. Pero sí, muchos atinaron. Es un marcador. El 2 por 0 muy común. Puede ser en el fútbol. Y muchos, muchos lo dijeron. Así que, cracks, todos aquellos que le atinaron. Mi papá incluido. Incluido entre los que le atinó a este 2 por 0. Y bueno, ojalá venga lo mejor para México. En la próxima fecha FIFA. Vienen partidos, tres visitas todavía complicadas. Estados Unidos, Canadá. Esperemos me le vaya bien a la selección mexicana. Y pasar al Mundial, calificar al Mundial lo antes posible. Que esa es la idea. Que encuentre el Tata Martino a los mejores, a los indicados. En donde se pueda jugar de una mejor manera. Me gustó mucho el partido contra Honduras. Se hizo muy bien. Que claro, Honduras está por la calle a la amargura. Pero bueno, algo así me gustaría ver a la selección mexicana. Cuídense mucho. Gracias por ver la video reacción. Nos vemos en un próximo video. Ya arranca la fecha la liga mexicana. Ya iba a ser la fecha FIFA. La liga mexicana. Y esperemos le vaya bien aquí a mi rebaño sagrado. Que necesita puntitos y va contra el Toluca. Nos vemos en un próximo video amigos. Suscríbanse al canal. Síganos en redes sociales. Cuídense. Chao, chao.